En 1918, Arthur Servius, un ingeniero e inventor alemán, crea la máquina que se volvería uno de los dispositivos más misteriosos y revolucionarios del siglo XX, la máquina Enigma. Diseñada originalmente para proteger las comunicaciones comerciales, captó la atención de las fuerzas armadas alemanas debido a su complejidad y efectividad. Servius patentó la máquina Enigma en 1918, poco después del fin de la Primera Guerra Mundial. El dispositivo utilizaba un sistema de rotores y conexiones eléctricas para transformar el texto claro en un código cifrado, casi imposible de descifrar sin el conocimiento de la configuración específica. Sin embargo, Arthur Servius no vivió para ver el impacto total de su invento, ya que murió en un accidente automovilístico en 1929. El ejército alemán comenzó a mejorarla y adaptarla para su uso en comunicaciones militares. Enigma funcionaba, como te dije, mediante una serie de rotores que cifraban el texto plano en texto cifrado. El operador escribía el mensaje en un teclado y cada letra era sustituida por otra según la configuración de los rotores, que podían girar y cambiar la sustitución de letras con cada pulsación de tecla, lo que significaba que incluso mensajes similares terminaban siendo cifrados de manera completamente diferente. Además, la máquina tenía un tablero de conexiones que permitía a los operadores intercambiar pares de letras adicionales, aumentando aún más la complejidad del cifrado. Lo que hacía enigma tan difícil de descifrar era que la configuración de los rotores y del tablero de conexiones se cambiaba diariamente según un libro de códigos secretos. Lo que resultaba en un número astronómico de posibles configuraciones, aproximadamente unos 150 quintillones de posibilidades. Los alemanes usaban la máquina enigma durante la segunda guerra mundial para cifrar y descifrar mensajes militares confidenciales, asegurando que sus comunicaciones fueran imposibles para el enemigo. Enigma fue utilizada ampliamente por las diferentes ramas de las fuerzas armadas alemanas, incluyendo el ejército, la marina y la fuerza aérea, así como por los servicios de inteligencia. Cada día los operadores de enigma recibían un libro de códigos con configuraciones diarias que incluían posiciones iniciales de los rotores, cada máquina enigma tenía varios rotores, generalmente tres o más, que se podían colocar en diferentes posiciones, orden de los rotores, que eran intercambiables y se podían colocar en diferentes órdenes, lo que cambiaba la forma en que el mensaje era cifrado, y conexiones del panel de enchufes, que este tablero permitía intercambiar pares de letras para aumentar la complejidad del cifrado. Para cifrar el mensaje, el operador describía el mensaje en texto claro en el teclado de la máquina. Cada vez que se pulsaba una letra, una corriente eléctrica pasaba a través de los rotores y el panel de enchufes, produciendo una letra diferente como resultado. Por ejemplo, al escribir la letra A, la máquina podía devolver la letra M. Cada pulsación de tecla hacía girar los rotores, cambiando la configuración interna, lo que significaba que la misma letra escrita dos veces no produciría la misma letra cifrada. El mensaje resultante era un conjunto aparentemente aleatorio de letras, que era enviado por código morse. Y para descifrarlo, el destinatario, utilizando una máquina enigma configurada de la misma manera, o sea, con los mismos rotores y conexiones en el panel de enchufes, escribía el mensaje cifrado. La máquina revertía el proceso, devolviendo el mensaje a su forma original en texto claro. La marina alemana utilizó versiones más complejas de enigma, con más rotores y configuraciones adicionales, lo que hacía que sus mensajes fueran especialmente difíciles de descifrar, y esto era crucial para proteger las comunicaciones sobre los movimientos de submarinos. Mientras que la fuerza aérea y el ejército utilizaban enigma para coordinar operaciones militares, transmitir órdenes y compartir información estratégica, confiando en que el enemigo no podría interceptar ni entender estos mensajes. Para los aliados, descifrar los mensajes de enigma era crucial, ya que los alemanes lo utilizaban para coordinar operaciones militares, especialmente en la marina, donde los submarinos estaban causando estragos en los convoys de suministros del Atlántico. El primer avance significativo en el desciframiento de enigma vino de los criptógrafos polacos en la década de 1930. Tres matemáticos, Marian Rejewski, Jerzy Rosicki y Henry Sigalski, lograron construir réplicas de la máquina enigma y desarrollar técnicas para leer algunos mensajes cifrados. Sin embargo, cuando la guerra parecía inminente, los polacos compartieron su conocimiento con los británicos y franceses. Con el inicio de la guerra, el esfuerzo para descifrar el enigma se concentró en Bletchley Park, un centro de inteligencia ubicado en Buckinghamshire, Inglaterra. Allí un equipo de brillantes matemáticos, ingenieros y lingüistas trabajaban para desentrañar los mensajes alemanes. Entre ellos se encontraba Alan Turing, un matemático y lógico británico cuyo trabajo sería decisivo. Turing desarrolló una máquina llamada La Bomba, inspirada en un diseño polaco, que era capaz de probar rápidamente diferentes configuraciones de enigma para encontrar la correcta. Su enfoque consistía en buscar patrones en los mensajes interceptados, conocidos como creeps, que podrían corresponder a ciertos términos predecibles como el informe meteorológico o cuando los mensajes tenían el saludo a Hitler. Una vez que se encontraba un creep, la bomba podía reducir drásticamente el número de configuraciones posibles que necesitaban ser probadas. Aunque esta máquina no resolvió todos los problemas por sí misma, proporcionó una ventaja crucial que permitió a los criptógrafos de Bletchley Park descifrar mensajes alemanes de manera regular. Uno de los impactos más importantes fue en la batalla del Atlántico, donde los mensajes de enigma permitieron a los británicos anticipar los ataques de los submarinos alemanes y redirigir los convoys, salvando miles de vidas y asegurando un flujo constante de suministros a Gran Bretaña. Además, el acceso a las comunicaciones alemanas jugó un papel clave en el éxito de las campañas en el norte de África, en la invasión de Normandía y en las operaciones estratégicas. Sin embargo, el uso de esta información tuvo que manejarse con extremo cuidado. Si los alemanes hubieran sospechado que su código había sido roto, habrían cambiado el sistema, anulando la ventaja aliada. Por eso a menudo se decidía no actuar sobre la información obtenida de enigma para no levantar sospechas, una decisión extremadamente difícil en una guerra en la que cada acción costaba vidas. La confianza de los alemanes en la invulnerabilidad de la máquina les llevó a subestimar los esfuerzos de los aliados por romper su código. El éxito de Bletchley Park en descifrar enigma permaneció en secreto durante décadas después del final de la guerra. Los miembros del equipo estaban obligados por el acta de secretos oficiales británicos a no revelar nada de su trabajo, incluso a sus familias. No fue hasta los años 70 que el mundo comenzó a conocer la verdadera magnitud de su contribución. Alan Turing, a pesar de su papel fundamental, no fue reconocido en vida, su trabajo en enigma y en la computación fue clasificado y su vida personal se vio truncada por la persecución por su homosexualidad, que era ilegal en el Reino Unido en ese momento. Turing fue procesado en 1952 y sometido a un tratamiento hormonal, lo que llevó a su trágico final en 1954. Hoy, sin embargo, es ampliamente reconocido como uno de los padres de la computación por su aporte a las ideas fundamentales que hacen posible la computación moderna, que es básicamente un concepto de cómo una máquina puede seguir instrucciones o un algoritmo para resolver problemas. Esta idea es la base de todas las computadoras de hoy, que son en esencia máquinas programables capaces de realizar cualquier tarea. También propuso el test de Turing, que plantea una forma de evaluar si una máquina puede pensar como un ser humano, una idea clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. En cuanto al trío de criptólogos de Polonia que hicieron la copia de Enigma y descifraron los primeros mensajes, Marian Rejewski y Henrik Sigalski huyeron a Francia luego de la invasión a Polonia, donde siguieron trabajando de encubierto, descifrando mensajes y luego, tras la invasión de Francia, tuvieron que huir a Gran Bretaña. Rejewski volvió a reunirse con su familia en Polonia, pasada la guerra, y trabajó como contable sin que nadie supiera de su trabajo como criptólogo hasta el año 67, mientras que Sigalski trabajó como profesor universitario en Inglaterra, hasta su jubilación impartiendo conferencias de estadística matemática. Rejewski, que era ucraniano, falleció en el mar Mediterráneo en enero de 1942, con solo 32 años, mientras regresaba al centro de inteligencia Cadix, cerca de Eusés, que en ese momento estaba bajo control de Francia, tras un viaje a Argel. El barco de pasajeros se hundió en circunstancias que nunca fueron aclaradas, cerca de las Islas Baleares, y fallecieron más de 200 personas. El desciframiento de Enigma es visto como uno de los logros más significativos de la inteligencia militar en la historia. Se estima que acortó la guerra en dos años y salvó millones de vidas. La historia de Enigma es una mezcla de innovación técnica, perseverancia humana y un recordatorio del poder de la información en tiempos de conflicto, y de cómo los esfuerzos coordinados en la sombra pueden cambiar el curso de la historia. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón, y si querés dar un paso más, déjame un súper gracias con el botón que vas a encontrar abajo de este video. Que tengas una hermosa semana, y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Chau.